Uy, soy el mejor maestro Pokémon, voy a adivinarlo otra vez Si de a ti no le tienes que dar like a este video Se parece al de Garden on Fan Man, yo digo que es Jumbo Josh ¡Ey! Jumbo Josh ¡Ey! ¡Lo sabía! No te muevas de ahí Jumbo Josh, iré por una jeringa para sacarte sangre